Música Llegó lo que tanto estabas esperando Única en la región El catálogo más completo La búsqueda más fácil El pago más rápido y seguro Sí, llegó a la primera tienda online de la zona Vas a poder comprar sin moverte de tu casa Ingresando en Bienamuebles.com Los mejores productos, marcas, promociones y descuentos En tan solo 5 clics Más rápida, más fácil, más segura, más completa Bienamuebles y hogar Bien ahí, cerca tuyo Tercer y último bloque de Nuestro Living Como todos los martes al término de momentos Venimos nosotros con el programa De Moda y Tendencia del Canal de la Región Como lo veníamos anticipando Volvemos al Teatro de Sociedad Italiana Porque más alumnos estuvieron Exponiendo el trabajo realizado Que estuvieron haciendo durante todos estos años Expresarte en Sociedad Italiana ¡Gracias por ver el video! 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 Es como la lisa del mar Su sonrisa, plantiza, la verdad Es todo lo que hizo de un mar Pero como, como le gusta beber Como le gusta salir de la noche porque para el amanecer Pero como, como le gusta beber Como le gusta salir de la noche porque para el amanecer Como, como le gusta beber Como le gusta salir de la noche porque para el amanecer Pero como, como le gusta beber Como le gusta salir de la noche porque para el amanecer Que para el amanecer Que para el amanecer Que para el amanecer Que para el amanecer Siickou ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Toda la Ruta 11 desde Santa Fe. Mayor cobertura, más días y horarios de servicio, coches de última generación. Como hace más de 60 años, Galvense continúa creciendo para recorrer junto a vos nuevos destinos. Allí estábamos desde el Espacio Cultural Ítalo Argentino y más alumnos que se sumaron al escenario para mostrar el trabajo realizado. Ya finalizando con el programa, cuatro últimos signos del Zodíaco. Capricornio, aprenderás más de lo que esperas durante la jornada de hoy. Solo asegúrate de estar atento a cada lección. Acuario, la soledad no siempre es mala. Consejera, existen etapas de la vida que es necesario atravesar solo. Medítalo. Y Pisces, jornada de planteos largamente esperados en la pareja. Finalmente ciertos temas estarán abiertos a discusión. Y así vamos llegando al final de nuestro living, el programa de moda y tendencia del canal de la región. Te comentamos que en la noche de hoy estuvimos presentes en Expressarte Sociedad Italiana. Los alumnos del Espacio Cultural Ítalo Argentino demostraron el trabajo realizado durante todos estos años. También junto al editorial Daniela Poncio que nos mostró variados equipajes para vacaciones de invierno. Ya falta muy poquito para que se puedan realizar unas escapaditas. Así que estuvimos junto a Dani Poncio de la editorial. Y también presentes, obviamente y como todos los años, en la fogata de San Juan. Agradecimiento especial nuevamente a Walter Coafer por acompañarme todos los martes desde hace tantos años en nuestro living. También a Andrea Manaceri de Óptica Sol. A José y Anita de Calzado Susi. Y también a Chechi Testa desde que comenzamos con nuestro living con toda la indumentaria. Llegamos al final del programa, gracias por la compañía. Y nos reencontramos el próximo martes en nuestro living. ¡Gracias!